Buenos días, bienvenidos al Comité de Excepción del 2018-2021 de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADP-LPL-028-2019 correspondiente a la adquisición de dos camiones con chasis para el rastro municipal de la plana de Morelos, Jalisco. Perfecto, muchas gracias. ¿Querés que nos va a dejar la lista? Voy a nombrar a la lista de licencia a los que nos acompañan hoy. Ciudadana Norma del Carmen Orto González. Presente. Juvenal Sánchez Sánchez, representación de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatlán. Presente. Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatlense de Ingenieros Civiles de Jalisco. Presente. Gracias. La licenciada en contraria pública, Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control. Presente. La ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora invitada. Presente. Perfecto. Comenzable que hay con los mandeos de los alfólicos. Presente. Y bueno, comentarles que recibimos por correo electrónico una, tres preguntas de la empresa Camarena Automotriz. Y se registraron en tiempo y forma para asistir a la Junta de Declaraciones hoy César Omar Gutiérrez Jiménez, que viene de Camarena Automotriz y nos acompaña como oyente Jesús González de la Ford, debido a que llegó después de la hora del registro. Pero todos vamos a estar aquí acompañándonos como oyente. Bueno, pues todos damos inicio a la Junta Aclaratoria. Y las preguntas que llegaron por correo y las mismas que nos presenta Camarena Automotriz son las mismas, al cual vamos a empezar a darle lectura. Pregunta número uno. De acuerdo a las características requeridas en las bases y para no limitar nuestra participación, solicitamos de la manera más atenta nos permita participar con nuestro camión Ram 4.000 chasis cabina 4x2 con motor a gasolina y capacidad de 3.494 kilos. Favor de aceptar dicha pregunta. El área requerente, ¿cómo ve? Bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera, la capacidad. Este, es, nosotros como límite mínimo requerimos 4 toneladas. ¿Por qué? Porque los canales a veces se juntan hasta 15 canales en una troca. Un promedio de canal son hasta 350 kilos. De 300 hasta 500 ha empezado. Entonces cuando juntas esta cantidad de canales, pues excede la capacidad. Esto hace que la camioneta sea más inestable. O sea, un poquito más rígido para los muchachos. Entonces sí sería, por cuestiones de carga, mínimo sea de 4 toneladas. Y otra observación es que es, digamos, ahora a gasolina. Nosotros hacemos la solicitud que sea a diésel por el rendimiento que da. O sea, nosotros ya tenemos otra camioneta en el rastro que es a diésel y nos da el doble rendimiento que es una de gasolina. Entonces, en estas cuestiones nos basamos a esas dos observaciones para solicitar eso. Entonces, con los fundamentos que nos da el área requerente, solicitamos y pedimos que se apeguen a las bases. La pregunta número 2. ¿Puede asistir un representante de ventas presentando una carta a poder en donde el representante legal de la distribuidora le autorice su participación comprometiéndose con los solicitados en las bases? ¿A favor de aceptarla? La respuesta es sí, siempre y cuando el representante legal acredite su personalidad. Perfecto. La pregunta número 3. En las bases menciona el tiempo de entrega de 35 días. En caso de quedar acreditado, ¿no pudieran otorgar 45 días? Sí, por la parte del rastro, si no hay ningún problema. ¿Se acepta que sea en vez de 35, 45 días? Bueno, pues comentarles que son las tres preguntas nada más que llegaron. Sí, sí. Si tuvieran alguna otra. No, ya no son las preguntas que no les... Entonces, pues siendo las 9.15 horas del día 13 de diciembre... 8.15. Ah, perdón, 8.15 del día 13 de diciembre de 2017, se dio por terminada la Junta de Aclaratoria, cumpliéndolo con lo estipulado en la calentación de la Administración Pública Local ADQ-LPL-028-2019, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 17 de diciembre del año en curso, junto a las 11.30 horas, en las instalaciones de la Sala de Junta, ubicada en la Avenida Matamorros, 8.14, Local 7, Colonia Centro, de Tupatilán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias. ¿Algún detalle del acta? Entonces, ahorita la sacamos en la original, y si gustan, no, también les damos una copia. Nada más, tienes que poner los invitados. Sí, y ahorita se ponen en el acta, y ya están los invitados para que nos esperen un poquito. Listo, gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar lectura a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ-LPL-028-2019, correspondiente a la adquisición de dos caminos con chasis para el rastro municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Siendo las 8 horas con 6 minutos del día 13 de diciembre del año 2019, en la Sala de Junta de la Dirección de Provedad Municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco, ubicada en la Avenida Matamorros, número 814, Local 7, Colonia Centro, de Tepatilán de Morelos, Jalisco, con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta de Aclaraciones de la Administración Pública Local ADQ-LPL-028-2019, correspondiente a la adquisición de dos camiones con chasis al rastro municipal de Tepatilán de Morelos, Jalisco, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Judismo de Tepatilán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatilense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, la licenciada en Contraloría Pública Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, y el ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez, director de proboría, así como invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora invitada, y Diego Cabrera Torres, auxiliar administrativo del rastro municipal como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas intervinieron a través del correo electrónico, y que de conformidad lo señalado en las bases del apartado de la Junta de Declaraciones, inciso F, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato de anexo 2, establecidas en la presente convocatoria, o las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El área técnica será responsable de dar contestación a las preguntas presentadas. Por tal motivo, también se le concede el uso de la voz a Diego Cabrera Torres, auxiliar administrativo del rastro municipal, quien responde a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa Camarera Automotriz Occidente SADCB, se pregunta, número uno, de acuerdo a las características requeridas en las bases, y para no limitar la participación solicitada, de la manera más atenta nos permitimos participar con nuestro camión Ram 4000, chancis cabina P 4x2, con motor a gasolina y capacidad de 3.494 kilos, favor de aceptar, la respuesta fue, favor de apegarse a las bases, ya que se requiere un mínimo de capacidad de 4 toneladas, así que, así como motor a diésel para generar un mayor rendimiento. Pregunta número dos, puede ser un representante de ventas, presentando una carta poder, en donde el representante legal de la distribuidora, le autore su participación comprometiéndose con la solicitado, en las bases, favor de aceptar, la respuesta fue, sí, siempre y cuando el representante legal le acredite su personalidad. La pregunta número tres, en las bases mencionadas, un tiempo de entrega de 35 días, y en caso de que haya acreditado, pudiéramos otorgar 45 días, la respuesta fue, si se acepta la fecha de entrega solicitada. Asimismo, se asienta la presidente que participó como oyente, el señor José de Jesús González Córdoba, de la empresa Jalisco Motor S.A., debido a que no se registró en tiempo, y conforme lo estableció en la presente convocatoria. Siendo las 8.15 horas del día 13 de diciembre de 2019, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización, de la licitación pública local, ADQ, diagonal LPL, diagonal 028, diagonal 2019, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas, el próximo martes 17 de diciembre del año en curso, en punto de las 11.30 horas, en las instalaciones de la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia 7, de la Universidad de Morelos, Jalisco. ¿Alguna aclaración de la? Entonces, estamos con las firmas. Gracias. 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 Gracias.